Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, como sabemos se ha creado una réplica escala del Shelby GT500 año 1967 Eleanor y precisamente es de madera y bueno, un colega mío de YouTube ha dejado a todos con la boca abierta con este espectacular trabajo que reproduce algunos detalles asombrosos de este legendario modelo de Maskulkar y que además es el autoprotagonista oficial de la película 60 segundos la versión, precisamente me refiero a la versión del año 2000 protagonizada por Nicolas Cage y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el mundo de YouTube donde yo estoy precisamente uno podría encontrar casi cualquier cosa que le pudiera interesar y son cada vez más los fanáticos al mundo automovilístico que demuestran sus diferentes habilidades para crear y dar forma a una serie de réplicas con un nivel de detalle bastante increíble, bueno el mejor ejemplo se tiene con un canal llamado Good Working Art que ha mostrado su última creación es un Shelby modelo GT500 1967 y de madera y precisamente de la película 60 segundos versión que cumple este año 20 años de su estreno protagonizada por el afamado actor Nicolas Cage bueno, este famoso For Mustang Eleanor de la muy mencionada película 60 segundos fue recreado por este artesano utilizando distintas herramientas varias tablas de madera y muchos días de meticuloso trabajo el resultado es totalmente espectacular y el video que percibe estas líneas que van junto a esta información se puede ver, se puede contemplar todo el proceso de creación desde cero y un lapso de tiempo de tan solo 8 minutos que se podía ver una vez tras otra sin cansarse bueno, todo empieza con el diseño de la forma básica de este vehículo en distintas piezas de madera dos de ellas incluyen la silueta de este modelo de Shelby y sirven para comenzar el montaje de la maqueta a partir de ese momento el experto artesano procede a tallar la sección del techo de este Muscle Car norteamericano antes de usar un cincel y una sierra para trabajar algunos detalles de los algunos de los detalles más finos incluida la parte delantera y la parte posterior seguida del portón de la maletera y el capó incluyendo la particular toma de aire que deja entrever el poderoso bloque que se oculta debajo de él tal como en el modelo real está bueno, luego de diseñar las puertas, los pasos de ruedas inclusive la salida lateral del tubo de escape este mismo youtuber recorta secciones para colocarlas en el parabrisas y la luna posterior bueno, no solamente eso ya que este mismo proyecto destaca por la atención en los pequeños detalles como por ejemplo las molestias tomadas para crear una réplica de la tapa del depósito gasolina luego comienza la difícil tarea de formar la parte frontal del auto y bueno, incluida la parrilla el trabajo es asombroso porque este Shelby este automóvil Shelby inclusive goza de un completo interior que además posee salpicadero, volante de tres radios, asientos y palanca de transmisión bueno, por último y otra cosa no menos importante no hay que olvidarse del dibujo de la banda de rodadura de los neumáticos y el diseño de las llantas fiel a la del vehículo original así como también el motor fue recreado por este artista en definitiva un trabajo que duró tres semanas que no va a dejar a nadie indiferente y con esto me despido, adiós, comifuera, chao